Así será mujer, tú lo has querido, en vano te disculpas, ya está hecho. Resígnate nomás, que ya el olvido, comienza a acariciarte aquí en el pecho, resígnate nomás, tú lo has querido. Música Imposible no desesperes, se las perdona así, en la serpultura. Música Así será mejor, tú lo has querido, no me esperes mujer, todo esto ha hecho. Consuélate nomás, que ya el olvido, me mato con caricias aquí en el pecho, consuélate nomás, tú lo has querido. Música Música